hola cómo están en este vídeo voy a reciclar una cajita voy a hacer un arreglo para el día de la mujer o alguna fecha en especial quise compartirles este arreglo que le voy a hacer a una amiga espero les guste vamos al paso a paso voy a tomar la cajita esta cajita no tiene fondo entonces me toca hacerle un fondo voy a utilizar cartón y voy a repasar esta parte voy a cortar y voy a pegar esta parte aunque ustedes pueden utilizar una cajita que tenga fondo yo quise como reutilizar esta bueno ya teniéndola lista voy a medir tres centímetros porque está muy alta la cajita y voy a cortar bueno acá lo que hice fue cortar una cartulina para pegar acá en esta parte en la parte inferior de la base voy a aplicar silicona líquida que me gusta mucho utilizar esta silicona y voy a forrar así en los lados de un centímetro que también pegué nos quedaría así voy a utilizar a foamy para forrar estos lados nos quedaría así y ahora voy a utilizar icopor voy a forrarlo con papel seda voy a pegar así voy a pegar así no hay necesidad de pulir mucho y voy a pegar así en los lados estico por esta un poquito pequeño la idea es que quede el mismo tamaño de la base miren queda un poquito pequeño ahora voy a utilizar foamy ahí tienen la medida por este lado es morado y por este lado es brillante fucsia brillante lo voy a utilizar por este lado también voy a utilizar una tirita fucsia voy a aplicar silicona líquida para pegar así claro hasta que si quieren en el moño más grande aumentan la medida y ya este tiene de alto que no les había dicho nueve centímetros y vamos a formar así el moñito voy a pegar con silicona caliente igual lo voy a hacer en este lado ahora lo que voy a hacer es aplicar la silicona caliente para pegar esta tira de foamy y voy a terminar acá de pegar esta tira nos quedaría así el moñito ya teniéndolo listo voy a aplicar silicona caliente caliente y voy a tomar la base y lo voy a pegar acá en el centro voy a organizar así el moñito y listo así nos quedaría bueno voy a aplicar ahora silicona líquida alicopor voy a pegarlo porque me quedo un poquito más pequeño pero no hay necesidad bueno ahora voy a utilizar una bolita de foamy que mide de diámetro 13 centímetros y voy a termoformar un poco con la plancha no mucho además es porque estaba grandecita pero un poquito como para que quede un poquito termoformada voy a poner acá y miren que queda un poquito no mucho bueno voy a utilizar el mismo foamy con brillo y voy a aplicar silicona líquida estos videitos me recuerdan mucho cuando yo empecé a crear videos en mi canal voy a ver si hago varias anchetas ahora vamos a cortar así dejando un borde esto que estoy haciendo si desean lo pueden hacer en cartulina también lo pueden hacer en cartulina siguen los mismos pasos y ya voy a aplicarle silicona líquida a este palito de brochette y lo bueno de pegar con silicona es que se puede despegar y volver a pegar y ahora con este marcador que me encanta es como un marcador de témpera voy a escribir feliz día voy a decorar con estas piedritas brillantes que las compre en la tienda del dólar y ahora voy a hacer puntitos con este marcador blanco que también me encanta este marcador porque también es como de vinilo o de témpera bueno acá dice dos moñitos y pegamos así y con este micropunta blanco voy a delinear la letra también la pueden hacer con negro bueno acá tengo unos dulces que ya les pegué el palito sneaker, ferrero, herchis y lo hice así, toma el palito y cinta ancha y pegamos y nos quedaría así miren que fácil por acá voy a utilizar también unas florecitas como les dije este es un obsequio para una amiga este es un lapicero que a ella le encanta coleccionar este esta clase de lapiceros y esto es papel seda voy a abrir un pliego y voy a cortar en la mitad y de nuevo voy a volver a cortar estos arreglos me recuerdan muchísimo también un negocio que tenía mi hija de detalles que yo era la que le ayudaba ahí mejor dicho teníamos trabajo y ahora la que tiene el negocio ya es mi hija menor y también le enseño a hacer como diseñitos bueno ya teniéndolos cortados vamos a hacer así un abanico también lo pueden hacer con un palillo es súper fácil ponen el papel en el palillo y lo forman el abanico acá ya están listos voy a tomar la base y voy a pegar primero esta paleta y a los abanicos si desean esto es opcional si no lo van a hacer con el palillo como les dije pueden colocar el palillito a cada abanico si desean y lo organizan bien y también quedan muy prácticos porque se van a pegar al licopor voy a empezar colocando los chocolates que son los chocolates que más le gustan a mi amiga bueno y a quien le gustan los chocolates son deliciosos y ahora voy a empezar a colocar los abanicos si los quieren más pequeñitos pueden cortar la mitad seguir cortando van mirando el tamaño y voy a colocar así voy a pegar así voy a terminar de pegar este y ahora voy a colocar el lapicero que le va a encantar porque ya le encantan todas esas cositas y voy a tomar las flores a ella le gustan artificiales pero también pueden utilizar florecitas naturales y las voy a pegar así con cinta ya atrás había hecho un huequito para las flores y las voy a colocar acá y así terminamos esta ancheta con chocolates vieron que fácil se hace voy a estar subiendo más modelitos porque no saben lo mucho que te puedes ahorrar haciéndolo tú mismo manito arriba si te gustó comparte el vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte hasta pronto